¿Qué es la generación de la generación de la generación de la generación? Tomó las armas para echar abajo el batistán Es como que tú tengas un gallo fino de raza Y empiezas a hacerle cruces y cruces y cruces Con razas más malas, más malas, más malas Y llega un momento que lo que hace es un gallo criollo Y es lo que ha pasado Están muy distantes las personas de hoy De aquellos principios éticos y morales Que hacían que los hombres se levantaran contra la tiranía y la opresión Se ha avanzado bastante No fue una derrota, fue una victoria de la oposición Y el pueblo de Cuba tiene que leer en este mensaje El triunfo y no la derrota Y pensar y ver que si un hombre, que un simple hombre Que no tiene ni una bolsa de cemento para repellar la pared de la persiana de su casa Es capaz de poner una tiranía como esta Dueña de todo Pertrechada con tanques y cañones De rodillas Si un solo hombre que no tiene ni una bolsa de cemento Para repellar la pared donde tiene la persiana de su cuarto Ha sido capaz de poner de rodillas A una tiranía como esta Que no sería capaz de hacer todo el pueblo de Cuba Si se tira a las calles Hay que aprender a leer en el mensaje En medio del mensaje Implícito Lo explícito Y dentro de lo explícito Lo implícito Hay que leer lo que está escondido dentro de lo que está ahí De lo que se ve Un solo hombre Convoca a un pueblo Y una tiranía se desangra económicamente Y moviliza toda su fuerza represiva Y saca todo su aparato propagandístico Y saca miles de asesinos a las calles Y un simple hombre Desde una ventana de una casa Que no tiene ni para comprar una bolsa de cemento Para repellarla y que se vea bonita Pone de rodillas un sistema asesino Como este que en su momento Logró mover 350 mil tropas Al África El mayor despliegue de tropas Después de la segunda guerra mundial Después de la invasión norteamericana a Vietnam Un simple muchacho O el dinero dramaturgo Los ha desprestigiado frente al mundo Y la oposición Y el pueblo de Cuba Tiene que aprender a ver ahí Que si un hombre pudo llegar hasta ahí Que no puede hacer toda una sociedad Si se junta brazo con brazo Y hombro con hombro Están solos Tuvieron que sacar personas de otros lugares Para ir a reprimir a otros barrios Porque excepto uno o dos vecinos cobardes Nadie se prestó para la chota Se han quedado sin gente Sin pueblo Como único se pueden mantener en el poder Es de esa manera Hoy me acordé de aquel pensamiento de Martí Cuando decía Un principio justo Desde el fondo de una cueva Fue de más que un ejército completo Ahí está el mensaje Clarito, clarito, clarito Tienen miedo Hoy hicieron caca pelo sin comer mango Ha sido un éxito La convocatoria No vayan a creer que es una derrota Yo les dije a ustedes Que no se iba a caer la tiranía La oposición iba a ganar un espacio Se ha ganado un espacio inmenso El mundo entero puso sus ojos sobre Cuba Y la tiranía ha incumplido Todos sus acuerdos internacionales Como yo les dije en la primera directa De la primera vez que Que me di a conocer con ustedes Ahora tienen que gobernar sin careta Ahí está Tienes que sacar el palo Para decirle al mundo Perdón Que no te obedecen por amor Sino que te tienen terror Que son como los unicornios del rey Agar Que están en el mar Pero no están en el mar a voluntad Porque aman al rey Agar Es porque le tienen miedo al toro rojo De la represión Así que Convóquese una conferencia internacional Y que se reúnan los principales líderes Del exilio político Y hagan un comité de trabajo Y nombren una dirección Y nombren un representante Un vocero Que vaya a todas las reuniones internacionales Reúnase dinero Organícese el exilio En un solo movimiento Junto a la posición política de Cuba Pónganse a un lado Todos los intereses personales Y abrácese El interés colectivo de la patria Los partidos fuera La patria adentro Y ustedes verán Que cuando logremos eso Acabaremos en semanas con la tiranía Háganme caso Que yo sé lo que les digo Convóquese una conferencia internacional Júntense todos los líderes exiliados Hagan un Una reunión Una conferencia Elijan un secretariado Con un representante a la cabeza Busquen un vocero Para que hable por el pueblo de Cuba El partido revolucionario cubano Para enfrentarlo al partido comunista De Cuba El partido martiano Que fundó nuestro apóstol Y los próceres de nuestra independencia Contra el partido comunista De allá De Stalin Y de Lenin Y de Mar Y de Engel Y de Rosa De Luxemburgo Y de todo comunista Y desgraciado Que ha existido en este mundo Háganme caso Luego Hagan una plataforma de trabajo Para encauzar la lucha Con orden Reúnase dinero Póngase una cuota De cooperación Una cotización Para recoger mínimo 200 millones de dólares Al año Y cuando recojamos 200 millones de dólares Al año Acabamos con la tiranía En semanas Nadie tiene idea Del poder que hace el dinero Y la tranquilidad Que le va a dar a la gente La gente se va a enfrentar A la tiranía Cuando sepa Que su familia Que se queda en la calle No se va a quedar Desemparada Ni se va a morir de hambre El comunismo Calla en Europa Porque la Europa libre Mandaba hacia la Europa esclava Mil millones de dólares Todos los años Y cayó Cuando el Papa Le dijo Al presidente soviético De aquella época Leonid Brevny Si no cesa la represión Contra el pueblo de Polonia Renuncia al pontificado Y me voy A mi patria Y me pongo a luchar Al lado de mi pueblo Como un polaco más Y desde ese día El comunismo Comenzó a retroceder A retroceder Y los demás Es historia Que ustedes conocen Los quiero mucho Felicidades Victoria 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 de las ideas Victoria del valor Y de la dignidad El amor a la libertad No está muerto Sigue ahí Y un día Va a reventar Y va a crecer Como un árbol frondoso Que nada Ni nadie Podrá detener No está muerto